Oigan, aquí tenemos... ¡Ah, qué pasó! Dicen los del staff que también están enfermos, ahora resulta que todos están enfermos. No, muchachos. Oigan, este, pero... Platíquenle al público qué es lo que van a hacer próximamente. Ya estamos platicando fuera del aire, definitivamente, pues, por ahora no está en sus planes tan pico, pero tienen muy buenos proyectos en puerta y aunque sea a través de las redes sociales, pues, estarlos viendo, hombre. Precisamente, este disco en manera física y en manera digital. Y el video en YouTube, en la radiodifusora. Y también nos pueden ver. Sí, como los Yaguru de Ángel Venegas, Instagram, los Yaguarú, Twitter, arroba los Yaguarú 1 y nuestra página oficial, www.losyaguarú.com para que se den cuenta, ahí van a... ...más que ellos. Y, por cierto, quiero saber, ¿y si se curaron o siguen enfermos todos? ¿O qué onda? ¿O cuál es la cura? ¿Unos besos? O que a ver... ...mínimo. Una tan pequeña, por favor. ¿Para comer aquí o para llevar? ¡Oh, qué... No, de veras, aquí lo vamos esperando. Si tienen la oportunidad de visitar cerca, acá el norte de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, se pueden dar una escapadita, Tampico, aquí en el programa de pasarelas. Exactamente. ¡Aguarú, Yaguer, Vegas! ¡Ea! Muy bien, muchas gracias por enlazarse con nosotros, vamos a estar súper al pendiente de ustedes a través de sus redes sociales. ¿Y tú qué esperas? ¿Que estás en casita? Descarga ya todo o va a adquirir tu disco a, bueno, las tiendas de servicio más cercana. ¡Besos! Aquí, en pasarelas. Oye, yo Tutti Frutti, acuérdate, Tutti Frutti. ¿Vamos un corte? No. Vamos con Marco Ochoa. Oye, se ve, traen un chal de aquel lado, plática y plática, nos tienen algo muy bueno a todo el público. Es más, súbale a la tele, señora. ¡Eh, qué pasó! ¡Ay, qué maldito! Oye, ahora sí me siento así como que ya estoy en el mes patrio, ya. Ya está. Ok, señoras, señores, vamos a tener concursos también, vamos a tener lotería el día del evento, vamos a hacer un concurso. Oye, qué señor bochorno, qué calorón hace. Apenas 10 viernes. Y oye, por cierto, saludos nuevamente a todos los cumpleañeros. Hoy cumple, hoy cumple alguien también del medio del espectáculo, pero internacional, orgullosamente mexicana, y le dio duro con unas declaraciones a Donald Trump, ¿eh? Ya cumple el tostón, ya no es 40 y, ya va a ser 50 y, Salma Hayek. Salma Hayek, muchas felicidades, invítanos a tu tostón, tostón aniversario. ¡Ah, qué invítanos! Que se arme algo. También hoy cumple Eugenio Derbez. ¡Ay, Eugenio! Eugenio Derbez, ¡Qué padre! Oye, ¿cuántos personajes? ¿Cuánto tono? ¡Cuánto talento, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! ¡Sí, se ha probado en la piel! Unas bien frías. Unas bien frías. Y si no... Pero de sabor. Pero también de sabor, porque les presentamos lo nuevo de jarritos, excelentes para acompañar los antojitos mexicanos. Y más en este mes. Disfrútalos en familia y con los amigos. Los invitamos a ver la siguiente cápsula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!